Que vengas a chacar a la cantadita Perduran en mi pago las añejas, tradiciones, costumbres de Santiago que no hay de olvidar Un chango junto al río haciendo picar mojarras, tiritando de frío se pone a silbar La cruz de Lillerita que convoca promesantes, sus ofrendas agita en la soledad Costumbres lugareñas, tomar a loja fresquita, cantando vidalitas para el carnaval Que venga la posterior changuito Sonbriando bajo un tala, para no perder la costumbre Y en chapito mi chala me gusta batear Ofreciendo chipacos por las calles de mi pueblo Un changuito manta codrita sin cesar Un viejo guitarrero recordando sus andanzas Componiendo el garguero para ese canto Costumbres lugareñas, tomar a loja fresquita Cantando vidalitas para el carnaval Amén Amén Gracias por ver el video.